con su veña diputado presidente buenas tardes a todos llamo mucho la atención que al entrar al recinto legislativo pudiéramos ver a niños del cuarto año de primaria de la escuela Aquiles Hernán me da mucho gusto saludarlos verlos tomar nota observaba a Yacibi que desde aquí la saludo que atentamente escribe en sus notas el trabajo que venimos a hacer aquí esto no solamente nos debe llevar a una reflexión a la reflexión de lo importante que es el cambio climático y como bien dijo Pepe Mújica el día de ayer la tragedia del mundo que viene si no tomamos medidas inmediatas por eso le agradezco a esta presidencia la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes compañeras y compañeros diputados este punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal a tomar el asunto de las abejas como un tema serio sin abejas no hay vida el el futuro ya nos alcanzó y las soluciones para proteger el medio ambiente pasaron de ser importantes a ser urgentes cada día que pasa nuestros hábitos de consumo los modelos de producción y la ausencia efectiva en la coordinación entre naciones y pueblos terminan con especies y recursos naturales que sostienen la existencia de nuestro planeta el cambio climático es una realidad y sus consecuencias ya están a la vista por eso es indispensable que las fuerzas políticas y los gobiernos tengan espacios de consenso que escapen de un debate estéril e ideológico y se consoliden en causas comunes en este caso la protección a nuestro hogar a nuestro mundo debe de ser una prioridad por eso debe alertarnos la llamada de atención que hizo la organización nacional la organización de las naciones unidas a nuestro país la semana pasada en el informe de la brecha de misiones dos mil diecinueve este organismo internacional observó que méxico ha tomado decisiones que frenan los avances conseguidos en materia de protección al medio ambiente y al equilibrio ecológico aquí tenemos un planteamiento ético fundamental asumir que nuestra especie debe convivir en sana armonía con las demás que cada uno y que cada cual que se pierde es una derrota de todos y una derrota de la humanidad por eso desde movimiento ciudadano hemos impulsado la protección de las abejas que realizan funciones vitales para la vida para los ecosistemas y para toda la humanidad sin abejas no hay medida y sé porque lo escuchamos hace algunas semanas que el gobierno federal a través de su titular del consejo nacional de ciencia y tecnología maria maria lena álvarez declaró que se están impulsando acciones concretas para la protección de esta especie en yucatán estos mecanismos son acompañados por estudios de la que realiza la secretaria de medio ambiente y recursos naturales que exigen la necesidad de un cambio de paradigma para proteger a nuestras abejas en quintana roo tenemos cifras alarmantes durante el dos mil dieciocho más de trescientas colmenas fueron severamente afectadas trescientas colmenas de al menos ocho mil abejas cada una en jose maría morelos por la aplicación negligente de fumigantes tóxicos cuál fue el resultado en jose maría morelos más de dos puntos cinco millones de abejas muertas como lo escuchan compañeras y compañeros diputados dos puntos cinco millones de abejas sólo en jose maría morelos y de esa magnitud y de esa importancia es en la problemática que debemos atender por eso presentamos un exhorto para que todas las instituciones competentes del ámbito federal y local generen estudios evaluaciones y políticas de protección para la abeja la apicultura y la meliponicultura en quintana roo y también aprovechar desde esta tribuna pedirle a los productores de nuestra zona de jose maría morelos y de todo quintana roo que pensemos a organizarnos para generar productos orgánicos sin tantos químicos que inclusive son menos costosos y menos dañinos en su producción estoy convencido que este tema encontrará en cada uno de ustedes compañeras y compañeros diputados el eco necesario para proteger a nuestras abejas y por supuesto para proteger nuestro planeta que estaría de todos termino con una pregunta que sería de la vida si nos quitaran la esperanza de verla mejor para nuestros hijos muchas gracias